Hola, buenos días, soy Sofía Roch y hoy tengo a mi ayudante aquí, Micaela. ¿Dices hola? ¡Hola! Y hoy vamos a estudiar lo que es el perímetro y el área. Entonces, mira Micaela, aquí tenemos un campito, un huerto, y Pepe ha plantado unas plantitas de tomates y de habas, pero lo que pasa es que los conejos están comiendo las plantas. Entonces, Pepe ha decidido poner una valla alrededor para que no entren los conejos. Pero claro, para comprar la valla necesitamos saber cuántos metros de valla tenemos que comprar. ¿Me ayudas a medir los metros de valla que necesitamos, Micaela? Vamos a medir los metros de valla que necesitamos. Podemos usar una cuerdecita. Y vamos a medir cuántos metros de valla necesitamos. ¿Cuántos metros necesitamos, Micaela? 40. 40. Bien, pues a eso, que se llama 40, a esos metros que hemos medido el borde, a eso le llamamos perímetro. Y como ves, es una línea recta y el perímetro es la longitud, la distancia, lo medimos en centímetros. ¿Cuánto me has dicho que mide el perímetro, Micaela? ¿Cuánto mide? 40. 40. Pero a lo mejor tenemos una figura más grande o tenemos un terreno más grande, no podemos medirlo con una cuerda, pero si tenemos otra figura más pequeña también podemos medirlo con una regla. También podemos usar la regla en una figura. Entonces, si yo mido aquí, este lado mide 10 centímetros, este lado mide, ¿cuánto, Micaela? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Y este? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Y el siguiente? 10 centímetros. 10 centímetros. Si medimos todos los lados, ¿vale? Obtenemos el perímetro que son 40 centímetros, ¿vale? Y ahora, Micaela, imagínate, pues que una señora, pues, o una familia, tiene un jardín muy grande en una casa aquí en Murcia, pero claro, ese jardín tan grande necesita mucha agua y aquí en Murcia no tenemos mucha agua para regarlo. Entonces, bueno, quiere ponerle suelo y quiere ponerle baldosas. Pero claro, ¿cómo sabemos cuántas baldosas tenemos que comprar para poner en el jardín, para convertirlo en una terraza? Bien, pues, lo que podemos hacer, puede ser poniendo Micaela, es dividir nuestro terreno a 100 cuadraditos, ¿vale? Porque yo quiero saber cuántas baldosas necesitamos comprar para ponerlas en el jardín. En una parte, ¿eh? No todo, pero claro, un jardín tan grande, pues necesita mucha agua y no tenemos mucha agua para regar muchos jardines. Entonces, entonces, una parte del jardín, esta parte que hemos sombreado con verde, vamos a comprar baldosas. Vale. Podemos ahí nuestro terreno dividirlo en cuadraditos. Vamos poniendo cuadraditos. Porque lo que queremos saber es cuánto mide todo el espacio ese de ahí adentro, cuánto mide todo ese espacio. Estamos usando los cuadraditos de las unidades del juego de las estampillas de Montessori para calcular todo ese espacio, para saber cuántas baldosas tenemos que comprar. Ya está. Vale, pues entonces, para saber cuánto mide todo ese espacio, tengo que contar todos los cuadraditos. ¿Me puedes decir? 25. ¿Cómo que 25? ¿Pero has contado todos los cuadraditos? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Aquí hay 5 y aquí hay otros 5. 5 por 5, 25. Ah, yo creía que tenías que contarlos todos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? No. ¿No es necesario contarlos todos? No. Ah, has multiplicado 5 por 5, ¿qué son? 25. Ah, 25. Bien, pues a ese espacio que tenemos aquí limitado, Micaela, se le llama área. Y hemos contado 25. El área de una figura se llama, o decimos 25 y se mide en centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque lo hemos dividido en cuadraditos. ¿De acuerdo? Lo hemos medido en cuadraditos. Las unidades son cuadraditos. Por eso decimos que el perímetro son 40 centímetros, porque estoy midiendo la longitud. Estoy midiendo lo que mide el borde, la longitud. Mientras que en el área estoy midiendo el espacio y lo medimos en unidades cuadradas, en cuadraditos. Y hemos dicho que este espacio mide 25 centímetros de área. Ok, pues muchas gracias, Micaela. Adiós. 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 Adiós.